Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La conciencia es el mejor libro moral que tenemos. De hecho, si existe algún conflicto entre el mundo natural y el moral, entre la realidad y la conciencia, esta, la conciencia, es la que debe llevar la razón. Y precisamente sobre naturaleza, sobre realidad y sobre toma de conciencia, hoy en Crecer vamos a charlar con Laura Madrueño. Su voz es inconfundible, ya que cada día le hacemos un huequito en nuestras casas para que nos cuente sobre el tiempo y la climatología que nos espera. Y hoy también nos viene a hablar de tiempo, de naturaleza, de nuestros delitos de acción u omisión en lo que a nuestros mares y océanos se refiere. Laura Madrueño, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. Yo encantada porque además estábamos así un poco como el perro y el gato intentando cuadrar fecha, pero lo hemos conseguido. Sí, muy ilusionada de estar aquí. Muchas gracias. Yo te lo agradezco enormemente. Laura es, además de periodista, una defensora a ultranza de los mares, submarinista y documentalista marina. A través de diversos proyectos nos invita a tomar conciencia, esa de la que hablaba Montaigne, sobre el cuidado de nuestro gran azul. Laura, aunque nos vas a contar muchas cosas sobre ti, adelántanos un poquito. ¿En qué momento de tu vida tomaste conciencia de que el reloj empezaba a descontar y que o poníamos en marcha el plan B porque Planeta B no tenemos? ¿En qué momento de mi vida? Pues quizás siempre digo que lo que me ha impulsado a escribir este libro ha sido más el hecho de empezar a ver cómo estaban cambiando los fondos, de empezar a ver todos esos plásticos prácticamente imposibles de limpiar en muchísimas zonas de la superficie, del fondo del mar. Más que querer contar mi experiencia como submarinista, ha sido ese momento. Yo llevo toda mi vida sumergida, como te contaba con mis padres desde que nací, en el mar. Ellos han sido buzos pioneros en España y siempre he visto esa luz maravillosa de las profundidades que cada vez, desgraciadamente, pues se está apagando poco a poco porque el mar está cada vez más caliente, está cada vez más contaminado y sobre todo está cada vez, bueno, más vacío. Cada vez es más difícil, tú como buceadora, encontrar vida. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre el mar, la mar, con sus manos generosas, las cuales a veces le legamos las nuestras. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Laura Madrueño, no naciste con aletas, pero casi casi con branquias, ¿sí, verdad? ¿Cómo comenzó tu idilio con el mar? Bueno, quizás gracias a mis padres, porque siempre desde pequeña hemos veraneado en el Mediterráneo. Como te decía, han buceado desde los años 70, finales de los 70, cuando prácticamente no había nada. Para que os hagáis una idea, buceaban con chalecos de Iberia, porque no había chalecos, no había prácticamente equipación de buceo. Y, bueno, ya cuando empezó la escafandra autónoma y todo aquello, pues fue maravilloso. Pero, bueno, yo recuerdo siempre estar rodeada de toda la parafernalia del buceo. Buceaba en Altea, me llevaban en barco desde que he sido una cría. Y mi padre, desde que tenía tres añitos o así, me enganchaba su cuello y siempre me llevaba hacia lo que yo llamaba lo negro, que para mí era una absoluta aventura. Yo siempre estaba esperando que volvieran de bucear para que él se pusiera sus aletas de apnea y me llevara a aquella zona un poquito más profunda. Y haciendo un golpe de riñón, yo enganchada como una lapa, bajaba un poquito a ver esas paraderas hipnóticas de Posidonia con una luz espectacular, con aquellas estrellas rojas del Mediterráneo que tenían un color que, bueno, pues que yo no he vuelto a ver en ningún sitio más que en el fondo del mar. Entonces, creo que quizás ahí empezó ese amor por la naturaleza y, sobre todo, por darme cuenta que, en vez de lo negro, precisamente ahí abajo en el fondo era donde la luz y los colores era un estallido de vida espectacular. De hecho, es una lástima que cuando buceamos con una cámara, en muchas ocasiones, no somos capaces de captar lo impresionantes que son los colores y la vida y todos esos pequeños detalles que el ojo lo ve, pero la cámara no, aunque hay equipos muy sofisticados, pero así de andar por casa no es fácil. No es nada fácil y a mí me da siempre mucho coraje, siempre digo, me da mucha pena que a la gente en general, al grosso de la población le dé tanto miedo el mar, porque normalmente la gente, bueno, pues sí que se atreve a lo mejor a bañarse en la playa, pero ya cuando estás un poco, pues en un barco, en esa zona más oscura, porque hay algas de abajo que son maravillosas y que las necesitamos, ya les da mucho respeto. Normalmente hay mucha gente que le da respeto y es una pena. Yo siempre animo y con este libro intento convencer a la gente para que este verano se ponga unas gafitas y baje apenas dos o tres metros y se dé cuenta de la maravilla que tenemos ahí. Porque además, desde mi opinión en particular, lo más bonito están los primeros. No lo más bonito, pero los primeros cinco son impresionantes, porque además es el momento en el que pierdes el, o sea, ya no estás fuera, estás dentro, con ese silencio lleno de sonidos. Efectivamente. Es una maravilla. Cuéntanos, para ti, si tuviéramos que, si te pidiera una definición, tu definición del mar, ¿el mar qué es para ti? Qué complicado, el mar, para mí lo es todo. A mí el mar me ha dado los mejores momentos de mi vida, Paloma. Y es así, y muchas veces me dicen, pero cómate, pero sí. Cada vez que me sumerjo me emociono, todas las inmersiones que he hecho me han aportado muchísimo. Me he podido quedar, no me hace falta mucho, yo siempre digo, me preguntan, guau, ¿hasta cuántos metros bajas? Si es que con bajar a diez metros me puedo quedar en una roca quieta, fascinada, viendo lo que ocurre, porque lo único que hay que hacer es quedarse fijo delante de un trocito de pared, de un trocito de roca, y empezar a quedarse fascinado con todo lo que ocurre en ese pequeño espacio, con toda la cantidad de biodiversidad que hay, de colores, de formas, el mar, cada día me enseña, porque incluso hay cosas que ni siquiera te das cuenta que están, porque no tienes la capacidad de imaginarte que existen. Entonces, es descubrir esas especies que te dejan completamente fascinado y que animo a todo el mundo a que lo haga, y por eso, bueno, pues compartir qué es el mar es este libro también. Esta es la hora madrueño sirena, pero el día a día no es con la cola de sirena, sino que es en superficie. Bueno, ¿cómo llegaste a convertirte en eso que llamamos la mujer del tiempo? ¿Tiene algo que ver tu fascinación por la naturaleza, tu curiosidad, ese amor por el mar y, bueno, por la naturaleza en general? Bueno, la verdad es que no tiene mucho que ver, pero es algo a lo que creo que, bueno, en la vida todos nos pone, ¿no? Yo siempre creo en el sitio adecuado, y la verdad es que quizás yo he tenido esa suerte, o también, por supuesto, la he buscado, me he formado durante muchos años para... Trabajé muchos años detrás de las cámaras, me formé en esto de la comunicación, en esto tan maravilloso que estamos haciendo ahora, y finalmente, bueno, pues el destino quiso que acabase aquí, y es algo que me encanta, porque también, bueno, aparte de buceadora, tengo el patrón de barco, siempre he estudiado de cerca la meteorología, los que estamos cerca del mar y nos gusta, tenemos que estar muy pendientes del tiempo. También me encanta la montaña, y eso también es algo que llevo dentro, y siempre he estado muy atenta del tiempo, con lo cual es algo que me encanta, y además que, bueno, a lo que todo el mundo al final nos interesa, ¿no? Ya sea por activa o por pasiva, siempre también he estado eso, cerca del campo, de la montaña, del mar, y es algo que me conecta mucho con la gente. En el fondo, lo que es una gran suerte es poder unir tu profesión con tu pasión, y convertirla en tu vida, ¿no? Eso es, yo creo, que la clave de la felicidad. Cuando cerremos los ojos, decir, ¡buah! Ha sido impresionante. Y a la vista de todo ello, nació Somos Agua, editado por la editorial Aguilar. Es un cuaderno de bitácora, un diario de buceo. Cuéntanos tú, ¿qué nos podemos encontrar en las páginas de Somos Agua? Bueno, pues es un compendio de muchas cosas. Tiene varios bloques, tiene una parte más personal, que es la que comentabas, ese cuaderno de bitácora, y desde que empecé a bucear, bueno, pues apenas con 20 años, empecé a escribir cada una de esas inmersiones. Sigo haciéndolo, y además a dibujar mucho, también me gusta mucho dibujar, a dibujar las especies que encontraba, a estudiar sobre todas esas especies. Y ese cuaderno de bitácora, no todo, pero los mejores momentos de ese diario de buceo, los comparto por primera vez en este libro, con ilustraciones muy bonitas, que no son mías, pero son de mi padre, que es también dibujante, y ha tenido, bueno, pues me ha hecho el favor de participar y poder hacerlas. Y después de eso, intento también explicar cómo en estos últimos 100 años el ser humano ha contaminado más que en el resto de su historia. Hago un pequeño repaso de estos últimos 100 años, de cómo estamos viviendo ahora, para que seamos un poco conscientes de que esto no hace bien prácticamente a nadie, y menos al mar. Y me centro en los tres grandes problemas que considero que tienen ahora mismo los mares, que son el cambio climático, el calentamiento global, el desafío que tenemos con los plásticos, que es la contaminación plástica espectacular y muy difícil de solventar, y por supuesto también el tema de la sobrepesca, que quizás es algo menos conocido, que hace falta informar mucho, educar mucho sobre esto, y hago un repaso muy importante y me meto, bueno, muy en profundidad en estos tres temas intentando explicar qué son e intentando pensar en sus consecuencias más inmediatas y también en las posibles soluciones. Una de tus frases que acabas precisamente de mencionar hace un momento, el ser humano ha contaminado más en los últimos 100 años que en el resto de su existencia. ¿Por qué será? ¿Porque somos muchos? ¿Porque tenemos malos hábitos? ¿Por falta de responsabilidad o por falta de conciencia? ¿Tú qué crees que es la razón o todo? Yo creo que es un compendio un poco de todo, porque es cierto que, bueno, en los últimos 100 años se ha evolucionado muchísimo, pero también se han inventado materiales que no es que sean malos, pero estamos haciendo un mal hábito con esos materiales. El plástico es un material maravilloso, es un material prácticamente indestructible, flexible, útil para muchísimas cosas, barato. ¿Qué más se puede pedir a un material? Lo que no podemos hacer con ese material es usarlo durante segundos, durante minutos. Es que eso es algo que... Y sobre todo que es un material que ni siquiera ha existido todavía nadie para saber cuánto va a durar. Hay estimaciones de que una botella de plástico puede durar entre los 500, los 1.000 años, dependiendo de cuáles sean sus condiciones. Debajo del mar, eso probablemente esté ahí miles de años. Entonces, el problema que tenemos con los plásticos es tremendo en los países desarrollados, pero sobre todo en los subdesarrollados, porque estamos introduciendo un material que ellos ni siquiera tienen ningún tipo de solución para reciclar. Aquí apenas se recicla y encima la mayoría se lo estamos llevando al tercer mundo, que es algo completamente vergonzoso. Del tema de la basura, que es algo también, bueno, súper interesante, le he dedicado muchas páginas a este libro porque hay muchos tipos de basura, hay mucha basura en el tercer mundo, hay mucha basura tecnológica en esta era y también hablo de lo que considero que somos nosotros, más o menos los que hemos nacido entre los 80 hasta ahora, esa generación de la basura. Vaya nombre, pero realmente lo que es muy gráfico representa lo que generamos, ¿no? Porque no podemos olvidar que cualquier cosa que tiremos en la cima de una montaña acaba en el mar. Eso es, y la mayor parte de los plásticos llegan al mar a través de los ríos. Claro. Que mucha gente me dice, pero ¿cómo puede haber esas islas de plástico? Pues en esos giros oceánicos se queda ahí como en el embudo del fregadero, todos esos plásticos girando y van a seguir ahí, van a permanecer ahí durante cientos de miles de años porque eso es muy complicado de limpiar. Incluso se han hecho muchos experimentos, se han recogido muestras en islas perdidas, en mitad del Pacífico, en mitad del Atlántico, de tapones que se han desechado en Japón, de tapones que se han desechado en la costa de California y han aparecido en un albatros muerto en islas perdidas. Y 50 años después. Efectivamente, tenemos un problema muy serio con el plástico. En tu obra haces referencia a cuatro escenarios mediterráneos perfectos para el buceo. Benidorm, Menorca, las Islas Columbretes en Castellón y la Azoía en Murcia. Has buceado en todos ellos además con cierta frecuencia. ¿En qué se hace notoria su degradación? ¿Qué notas? ¿Alguien que va año tras año o va con cierta periodicidad y vas viendo como la vida baja? ¿Qué es lo que te salta a la vista? Se nota mucho la falta de vida, la falta de vida en general. Yo creo que hay zonas, por ejemplo, Benidorm. Sí que es cierto que ahí era una zona donde buceaban muchísimo mis padres hace 30, 40 años. Y quizás esté mucho mejor ahora a nivel de limpieza, por ejemplo, porque en la isla de Benidorm es que había lavadoras, sartenes, suelas, de todo lo que te puedas imaginar y ahora, bueno, afortunadamente se tiran menos cosas, por lo menos ahí cerquita de la orilla, cerca de la isla de Benidorm y esas burradas de electrodomésticos, cosas así tan alucinantes, pues sí que se han recogido. Te sigues encontrando botellas, te sigues encontrando plásticos, mascarillas, muchísimas. Hay mascarillas hoy en día. Mascarillas hay muchísimas en el fondo del mar, tapones, botellas, tanto de plástico como de cristal. Entonces sí que cada vez quizás hay menos vida y hay muchísima más basura en el fondo del mar y también pues cosas que tengo mucho el recuerdo en muchas zonas que veis plásticos flotar, microplásticos. Si es que ahora cualquiera que vaya este verano, bueno, en cualquier época del año, cualquier playa, si te fijas un poco mientras caminas te das cuenta de que nuestras playas se están volviendo de colores porque hay miles de trocitos rojos, azules, blancos, que eso las aves no son capaces de distinguirlo. ¿Y piensan que es un bicho o que es comida? Claro, porque no han tenido un periodo de adaptación suficiente como para saber que eso, o sea, la naturaleza jamás les ha dado nada que no les pueda alimentar. Estamos introduciendo un material que, como ya digo, pues está siendo muy complicado porque está contaminando al final toda la cadena trófica. También, obviamente, los microplásticos y nanoplásticos con los mariscos que pasan con toda la cadena trófica de nuestra principal fuente de proteínas, que es el pescado y que ya estamos consumiendo sin saber qué consecuencias de momento va a tener a un largo plazo. En nuestra salud. Hablas de generación basura. ¿Tú crees que los hijos de esa generación basura, por así decirlo, nuestros jóvenes tienen otra mentalidad distinta a la que teníamos nosotros? Sí, afortunadamente sí, porque yo creo que además, bueno, creo lo que es lo que veo y lo que me están contando, yo de momento todavía no tengo hijos, pero lo que me están contando todos mis compañeros, compañeras, efectivamente, además de críos que tienen 5 o 6 años que nos están enseñando en muchas ocasiones, ¿no? Nosotros creo que hemos crecido ya de una manera que es muy complicada, ¿no? Igual que hemos crecido en un patriarcado, hemos crecido en una sociedad consumista, límites espectaculares y sobre todo de ese usar y tirar, del consumir plástico, de no darnos cuenta. Entonces lo tenemos tan intrínseco que, bueno, pues tenemos que desaprender, aprender a vivir un poco más como nuestros abuelos, aprender a vivir con menos cosas, que tampoco es tan complicado. Lo hacíamos hace 40, 50 años. Es cierto, nuestra generación no éramos de los de tener-tener. Vamos. Hemos empezado a tener cuando hemos tenido un poco de, no sé, de capacidad, pero nuestras infancias eran... Y no tiraban absolutamente nada. Todo se, la suela del zapato se volvía tal, se remendaba el pantalón y hacían un montón de cosas que ahora nos parecen impensables porque nos enseñaron a usar y tirar y ya no, bueno, pues nos parece normal. Pero no es normal. Y creo que en los colegios también se está haciendo muy buen trabajo y que los críos desde pequeños pues ya tienen un poco otra conciencia y estoy segura de que nos van a echar mucho la bronca en las próximas décadas. Espero que así sea. Cuando digan, bueno, ¿qué nos habéis dejado, verdad? Somos agua, como dice el título de la obra de Laura Madrueño, nuestra invitada hoy, pero es que también somos tierra y somos fuego. Pero la verdad es que vivimos bastante desconectados de todos esos elementos. Estamos sabiendo educar. O sea, una cosa es que ellos vengan las nuevas generaciones, pero nosotros estamos sabiéndoselo transmitir con nuestro ejemplo. No tanto el cuidado de la naturaleza, sino más bien la conexión con ella. Porque son dos cosas distintas. Eso te iba a decir precisamente. Bueno, de las cosas que más agradezco de la educación que he tenido han sido mis abuelos. Son de un pueblito de Naval Peral, de Tormes, un pueblo de Gredos, en la sierra de aquí de Ávila. Y entre esa parte que me ha conectado mucho con la naturaleza, porque desde muy pequeñita he estado caminando, pateando muchísimo. Mis padres son muy andarines por la sierra. He estado conectada. Mi abuelo tenía una huerta increíble. Mis dos abuelos eran cazadores, eran pescadores. Todo se hacía en casa. No sé, es que si vivía, y eso, yo tengo ese recuerdo de todo eso. Y he estado muy conectada con la naturaleza y no he tenido miedo a una abeja porque sabía qué estaba haciendo la abeja. No me venía a picar. Me venía a picar, claro. En el mar igual, pues todas las cosas que todos los animales, los seres vivos que podía haber debajo del agua, no me daba miedo, nada me ha dado miedo. Y creo que eso es clave, que enseñemos. Creo que tenemos la materia prima más valiosa que hay en el mundo, que son esas nuevas mentes que están por venir y que podemos educar. Y creo que es fundamental y completamente primordial que les enseñemos que todos los seres vivos que hay en la naturaleza están para algo. Está todo completamente conectado y que no nos tiene que dar miedo ni tenemos que matar a una avispa ni matar a una abeja porque gracias a ellas estamos comiendo. Gracias a ellas salen manzanas de los árboles que luego consumimos en la tarta de manzana que nos ha hecho nuestra abuela. Entonces, no sé, creo que nos haría mucha más falta, aunque sé que es muy complicado, que esa juventud y los colegios, que hubiera más conexión, que hubiera más huertas, que los críos sepan de dónde vienen las judías verdes. Sí, que no salen de una lata ni salen de un congelador. Efectivamente. Y de ver también pasar, la ciudad nos ha quitado mucho los cambios en las estaciones. Las estaciones, es cierto. Ver pasar las estaciones, a mí es algo que me encanta. Yo tengo mi huerta, la cultivo yo toda, veo todo ese proceso de cómo los frutales, salen las flores, como de ahí salen los melocotones, que luego cogemos y hacemos nuestras compotas. Bueno, trabajar una huerta es mucho trabajo, pero es una preciosidad poder luego disfrutar de los tomates que has cultivado tú sin ningún tipo de pesticida, que eso es otro tema que también trato muchísimo en el libro, todo el uso de pesticidas, que no solo estamos envenenando el mar, estamos envenenando la tierra, que luego nos da de comer, estamos envenenando el aire, el agua. Es muy complicado y precisamente por eso las estaciones son cada vez más silenciosas, porque estamos matando a cantidad de insectos que son los que necesitamos precisamente para alimentarnos y para que el mundo funcione. Además, viviendo entre edificios, ya empezando porque la luz, las distintas inclinaciones de la luz en los cambios de estación, ya ni siquiera lo percibimos. Solamente nos centramos en chazo y frío hacia calor y el invierno pasado fue más frío, pero no recordamos realmente lo que supuso el invierno pasado. Aparece el libro y posteriormente decides, posteriormente o en paralelo, eso no estoy segura y eso nos lo tienes que contar, una productora audiovisual que se llama We Are Waters, We Somos Agua Films. Entonces, ¿qué supone lanzarte, pasar del papel? Porque además escribes en tu propio blog también, Vitamin C creo que se llama, y decides ponerle ojos, invitar al espectador a mirar a través de tus ojos, con esos documentales audiovisuales. ¿Cómo fue ese paso? Sí, bueno, pues ahí sí que la verdad es que tuve, bueno, la vida me lo puso fácil porque coincidí en el trabajo con unos compañeros maravillosos también, bueno, completamente apasionados por el mar y buceadores desde hace muchos años y además que trabajan en postproducción en la tele y nos, bueno, enseguida congeniamos, enseguida empezamos a viajar y enseguida empezamos a decir, oye, ¿por qué no empezamos a contar todas estas cosas? Surgió quizás más con el afán de mostrar al espectador esas maravillas que hay en las profundidades y acercarlas de una manera, bueno, pues mucho más lúdica y mucho más cercana, valga la redundancia, pero intentar evitar ese miedo, intentar también evitar ese, bueno, pues esos documentales clásicos, ¿no?, que al final quizás no atraen mucho a la gente y también intentar contarlo desde, bueno, yo soy la protagonista, la que guía los documentales y soy una mujer, no soy superwoman, no hace falta ser superwoman para bucear, queremos que todo el mundo bucee y que todo el mundo pueda compartir esto. Entonces no se trata de ir a hacer la expedición imposible, sino de hacer la inmersión más sencilla del mundo y poder estar con una ballena al lado o con un tiburón ballena o con tiburones, precisamente, porque nuestros documentales están muy centrados en el trabajo con tiburones para intentar evitar la satanización de este animal, que es un animal muy necesario, que se está pescando por miles cada hora y a pesar de lo que se crea en España, somos uno de los países que más sobrepescamos al tiburón por la aleta. Bueno, me estoy yendo de tema, ¿me has preguntado? No, 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 en absoluto, no, no, no. Voy saltando de una cosa a otra. No, porque ahora mismo de una forma nos estás introduciendo en dos de tus documentales, que es Conoce a la bestia de cerca, fíjate que curioso, ¿no? La bestia cuando el pobre tiburón está en su casa disfrutando y somos nosotros los que vamos a meternos allí en su guarida. ¿Esa fama está justificada? ¿Esa fama de la bestia, de ese miedo? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al tiburón? Bueno, quizás, por supuesto que no está justificada. Esa fama, las novelas, las películas que siguen facturando además miles de millones de dólares cada año, porque cada verano siempre salen dos o tres films de estos del tiburón asesino, que yo alucino que sigan teniendo éxito, pero siguen teniendo éxito. Y es cierto que desde los años 60, pues muchísima gente le empezó a tener mucho respeto al mar debido a la película tiburón, que todos conocemos, a la novela, por supuesto, y a todas esas, y a esa saga de películas que han creado incluso, bueno, pues un género. Entonces, me preguntabas si es justificado. Si es justificado y sobre todo porque le tenemos miedo. ¿Qué vemos o qué nos han transmitido que tiene el tiburón? Sí, y sobre todo para que el tiburón siempre sea el malo de la película. Efectivamente. Nosotros con los documentales intentamos contarle a la gente que los tiburones no son los malos de la película, que no comen personas, porque es así, que a mí me siguen diciendo, pero ¿cómo que no? Bueno, pues hay ataques, porque efectivamente lo que tú decías, te metes en su casa, eres un surfista, ellos se creen que eres una foca, te atacan, pero que alguien me diga qué tiburón se ha comido a una persona enterita, porque el tiburón sabe perfectamente que no somos su alimentación, te da un bocado y dice, esto no es lo mío, me voy y ya está. Y ahí están nuestros documentales, nuestras experiencias, lo contamos, lo cuento en este libro, lo contamos en redes, he buceado en este documental que dices, con tiburones toro, que es el segundo considerado más agresivo después del tiburón blanco, sin jaula, por supuesto. Para hacer un documental hay que bucear muchísimas horas con estos tiburones. También hemos buceado de noche con ellos, con tiburones nodriza, con tiburones martillo, en el último documental, en rumbo al pasado, con lo cual es completamente desproporcionado lo que se le está haciendo a un animal, además fundamental para conseguir ese equilibrio que existe en los océanos, un animal que en los últimos 30 años ha visto descender sus poblaciones un 30% y un animal además súper vulnerable porque tiene una capacidad de reproducción muy limitada, muy pocas crías, una gestación muy larga y bueno, pues es que voy a dejaros un dato, es un animal que estamos pescando en cantidades completamente inenarrables, según las cifras más conservadoras, más de 11.000 tiburones mueren cada hora en manos del ser humano, sobre todo pescados a través del aleteo o finin, que es la práctica de cortar las aletas y volver encima, devolver el animal vivo al mar hasta que muere desangrado o devorado por otros animales. Qué cruel, ¿verdad? Esta práctica tan, tan siniestra se está haciendo y no se está haciendo solo en Asia, que es donde se consume la aleta de tiburón. España tiene una de las, es una de las potencias mundiales más grandes en pesca, por supuesto, y en sobrepesca, desgraciadamente también. Somos los que más sobrepescamos en la Unión Europea y especialmente los que más aleta de tiburón exportamos para el gigante asiático. ¿Dónde la pescamos? Las pescamos aquí en España y también en aguas internacionales, sí, sí, sí. Sí, en el Mediterráneo prácticamente. Ya no son especies todavía, son especies vulnerables, no en peligro de extinción, pero la mayoría de especies, por eso también nosotros, bueno, doy muchos consejos a la hora de, en el supermercado, fijarnos, porque muchas veces no sabemos que estamos consumiendo tiburón, pero cuando vamos a un restaurante y hay cazón, pues deberíamos intentar no comerlo, porque muchas veces estamos consumiendo tiburón, que encima, bueno, en Asia se consume por la tradición de la sopa de tiburón y, bueno, por toda esa... La medicina china también, ¿no? Para la cultura, bueno, y para la estética también se utiliza mucho el escualeno, que obviamente viene del tiburón, pero los tiburones, bueno, igual que los atunes, las especies más grandes de la cadena trófica oceánica, están cada vez más llenas de metales, de metales pesados, con lo cual no son nada... Saludables. Saludables, incluso ya no está recomendado tomarlos para niños, me parece, menores de 12 años y para embarazadas. Has mencionado el documental Rumbo al Pasado, que también hablas del tiburón. El día de noviembre se estrenó y fue galardonado con La Barandilla de Oro, el mejor documental en el ciclo internacional de cine submarino de San Sebastián. Un trabajo que me consta que improbo. Dos años y medio de trabajo. Varias semanas grabando en Sudán. Catorce entrevistas. Treinta localizaciones distintas. Cinco terabytes de datos. Dos, ¿cómo surgió la idea de ir a Sudán a grabar en el Mar Rojo? Pues, bueno, Sudán ha sido un reto absoluto. Además, hemos tenido una pandemia por medio que también, bueno, en general... Son las cosas difíciles. A nadie nos lo ha puesto fácil, pero para hacer un documental y encima en Sudán ha sido muy, muy complicado. Tuvimos quizás la suerte de estar allí rodando dos semanas justo antes de la pandemia. Volvimos sanos y salvos y nada más llegarnos se encerraron. Fue salvados por la campana casi, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, sí. Tuvimos varias semanas allí. Además, una formación en buceo técnico tremenda. Y, bueno, pues, ¿por qué? Porque en Sudán hay unos arrecifes como los que había hace treinta años en el Mar Rojo porque estuvimos navegando más de tres semanas y no nos cruzamos con ningún barco. ¿Y eso es difícil? Porque el Mar Rojo está... Eso es muy difícil. Para que se hagan una idea, las personas que nos estén escuchando en el Mar Rojo, en muchas inmersiones puedes llegar y hay a lo mejor veinte barcos o quince barcos amarrados alrededor. Y en Sudán, pues, estuvimos tres semanas navegando completamente solos en unos fondos que están realmente saludables porque no hay turismo, porque, bueno, pues, eso hace mucho. Y es en uno de los pocos sitios del mundo donde todavía podemos ver tiburones martillo, poblaciones de tiburones martillo en cantidades importantes. Con lo cual, bueno, y aparte de todo eso, es que Sudán lo tiene todo. Si es que en el documental, al final, es que no podíamos dejar de contar cosas porque en Sudán estuvo el comandante Cousteau haciendo sus, bueno, no sus primeras, pero haciendo muchísimos experimentos. De hecho, fue donde hizo una de sus ciudades sumergidas, el Precontinent 2, para los amantes de Cousteau. Es una de las zonas increíbles porque sigue parte de esa ciudad sumergida allí y podemos bucear en el garaje donde dejaban el submarino, ver un poco todo lo que hicieron, las jaulas que utilizaban para protegerse de los tiburones. Y es algo espectacular. Sí, sí, espectacular. Y de los mares de Sudán decides un buen día hacer un viaje a las entrañas de México y además a las entrañas de Mágico de forma literal, que está recogido en vuestro documental Angelita. Sí. ¿Qué es eso de las entrañas de México? Pues en México existe un entramado espectacular de cuevas sumergidas en la península de Yucatán. Todavía se están descubriendo muchísimas de ellas. Son los conocidos como cenotes. Hay muchísimos buceadores que solo van a México a bucear en estos cenotes. Son unas cuevas inundadas de agua dulce. Por tanto, es agua completamente cristalina. A veces no sabes si estás en la superficie buceando de lo absolutamente cristalino que es el agua. Y, bueno, esas cuevas están... Bueno, hay muchos tipos de cuevas. Hay cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas de millones de años. Es impresionante la experiencia. Hay cuevas que son muy profundas. Hay cuevas en las que los rayos del sol atraviesan 30 metros ese agua cristalina dejando unas vistas espectaculares. Y luego hay cuevas como Angelita, que para nosotros es una de las más especiales que hay en México. Además, estuvimos con nuestro gran amigo Pepe Esteban allí. Para los que vayan a México, que vayan a visitarle porque no se van a arrepentir. Y, bueno, en Angelita ocurren cosas muy especiales. Hay una nube sumergida a 30 metros de profundidad que es una experiencia que hay que vivir y que decidimos contar en este documental. Y luego diste un paso de gigante. Es el título de otro de los documentales. ¿Un paso hacia dónde? Bueno, pues un paso hacia las Islas Maldivas. En Maldivas fuimos a contar también, aparte de que es uno de los lugares más maravillosos que hay en el mundo para bucear, quizás sea uno de los primeros países que desaparezcan de la faz de la tierra debido a ese ascenso del nivel del mar. De hecho, en la capital de Maldivas ya están construyendo una obra de ingeniería brutal, un muro tremendo para intentar contener ese ascenso del nivel del mar que ya es inminente. Bueno, no es inminente, ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo, efectivamente. Entonces, obviamente también en Maldivas en los años 70, 80 no existía el turismo. Ahora el turismo es espectacular y cada día cada turista se bebe cuantas botellitas de plástico. Entonces, en Maldivas es todo, tiene una extensión, para que te hagas una idea, prácticamente como Portugal y de tierra firme, pues es que esta lastimación es como Andorra o la mitad que Andorra. Bueno, es una cosa tremenda. Entonces, no tienen una capacidad para reciclar todo ese plástico. El problema también que hay en Maldivas con el plástico es tremendo, con esos refugiados medioambientales que ya estamos empezando a ver y que van a ser, yo creo, la realidad que vamos a tener en las próximas décadas debido a todo este calentamiento global que al fin y al cabo nos va a dejar consecuencias tremendas en países como estos. Pero bueno, en Maldivas también fuimos a contar que, por ejemplo, pescan de una forma súper sostenible, que se puede bucear con tiburones nodriza de 4 metros de noche y lo pueden hacer los niños, que hay semanas de crucero con críos para los buceadores que quieran ir con sus hijos y que se puede seguir disfrutando de muchas maravillas. Pero es cierto que ya te da un poco igual irte a zonas maravillosas e idílicas porque no solo el ascenso que hablamos del mar, sino la acidificación de las aguas, el calentamiento de las aguas está provocando que ya entre los 3 y los 7, 8 metros los arrecifes estén empezando a morir. Y eso es una realidad que estamos empezando a ver en muchos mares y es al final lo que nos está empujando a hacer estos documentales y a escribir este libro. Para que no se pierda, que quede en algún momento grabado en algún sitio. ¿Para cuándo los fondos españoles? Bueno, en los fondos españoles hemos hecho cositas más pequeñas, pero es cierto que no hemos hecho un documental, por así decirlo, más largo. Bueno, pues veremos a ver este año. Ahora, como te comentaba, con el tema de la pandemia se ha parado un poco todo y hemos tenido mucho trabajo para terminar este documental de Sudán. Ahora estamos con este año, bueno, pues muy atentos. Todos los que nos sigan y los que les apetezca ver este documental, que haremos proyecciones cuando la pandemia nos lo permita, en diferentes lugares, centros culturales, universidades, como solíamos hacer. Y veremos para cuándo España. Yo me encanta, he hecho reportajes para el blog, sí que he hecho muchas cosas en columbretes, como has visto en la zoía también. Y bueno, siempre que puedo intentamos grabar, porque en el mar nunca se sabe. Nunca se sabe, efectivamente. Te puedes encontrar con una gran sorpresa. Un hilo conductor que hay en todos tus documentales, incluso también en el libro, son las personas, las historias. Has conocido a personas increíbles. Si te menciono a Sisku Morel o a Daniel Rosines, ¿qué corre por la piel? Pues, bueno, pelos de gallina. Bueno, como yo le digo, que son pelos de punta, ¿no? O carne de gallina. Bueno, tuve una experiencia brutal con ellos. Daniel es una persona con un... Es arrollador, ¿no? Yo creo lo que le puede describir, con una sonrisa arrolladora, con una fuerza arrolladora y con unas ganas de hacer cosas así de cambiar el mundo que te dan... No sé, que te lo transmite de una forma increíble. Y también, por supuesto, la fuerza de Sisku. Fue muy bonito conocerle, conocer su historia. ¿Qué es? ¿Cuál? Sí, se puede. Sí, le iba a contar. Es una persona que está padeciendo la enfermedad de la ELA. Lo ha pasado muy mal, pero ahora vive cada minuto como si fuese el último y Daniel Rosines ha hecho un documental en el que, bueno, hace un reto recorriendo... Bueno, ha hecho ya varios retos. En el documental recorre nadando toda la isla de Menorca para recaudar fondos para que se siga investigando sobre una enfermedad que desgraciadamente padece muchísima gente en nuestro país y en el mundo cada vez más y de la que se sabe muy, muy poquito. Estuvimos navegando, estuve nadando con él. También soy una gran nadadora para bucear. Creo que hay que saber nadar muy bien y estar muy entrenado. Yo nado prácticamente todos los días. Y estuvimos en ese reto y estuvimos a bordo con Sisku y compartí con nosotros su historia, que por supuesto es muy dura, como todas las de las personas que tienen una enfermedad que al final es degenerativa y que no tiene cura. Por tanto, todo lo que se puede hacer para luchar contra esta enfermedad es bienvenido y para mí fue un placer y un honor. La ela, la esclerosis lateral amniotrófica. ¿Qué le dirías a alguien que nunca ha buceado? Incluso que ni se le ha pasado ni por la cabeza. De eso le dices, uy, eso no es para mí, uy, qué frío, qué miedo, qué oscuro, que todo. Nada, que no sabe lo que se está perdiendo. Que no pierda ni un minuto más para meterse en el mar. Como te decía, me da mucha rabia, siempre lo digo, que a tanta gente le siga dando tanto miedo el mar. Por supuesto que hay que tenerle respeto, yo soy la primera que le tengo muchísimo respeto, pero no hay que tenerle miedo. Siempre me ha llamado mucho la atención que el ser humano ha investigado mucho más fuera de su propio planeta que en las profundidades del mismo. Es increíble lo que se ha investigado fuera, lo que seguimos investigando fuera a nivel espacial y que en las profundidades del planeta sigue siendo prácticamente desconocido. Hace 50 años no se sabía absolutamente nada y se buceaba muy poco y de forma muy precaria. Y ahora, bueno, pues realmente es asombroso lo poco que sabemos de cuantísimas especies que están desapareciendo. Otras muchas de las que no sabemos nada y otras muchas como las ballenas, como pueden ser los tiburones, de los que todavía no sabemos muchísimas cosas sobre su alimentación o su reproducción. Por tanto, tenemos un mundo mágico. Yo cada vez que me sumerjo, como ya te digo, me quedo enamorada, me emociono y el mar me ha regalado los mejores momentos de mi vida y creo que es algo que todo el mundo puede vivir y puede transmitir, sobre todo a sus hijos. Relatas con mucha ternura un encuentro con tus padres buceando después de que hacía años que no habían vuelto al mar. ¿Qué tiene el buceo desde tu perspectiva? Porque tú no eres madre, pero has sido hija. Entonces has compartido muchas horas de buceo con tu familia. ¿Qué puede suponer el buceo para crear esos lazos, sobre todo con esos adolescentes, preadolescentes que empiezan a querer ir a su bola, si me permiten la expresión? Y podemos ahí lanzar ese tentáculo de pulpo de espera, vamos a compartir algo especial. Sí, yo creo que sí. Y además, si lo ves desde pequeño, como ha sido mi caso, al final los niños tienden a imitar durante una fase de su vida y todo lo que vean sus padres va a ser un ejemplo. Y creo que tener ese vínculo con el mar, llevarles a navegar, llevarles a bucear, estar, vamos, con los que hago los documentales, con Daniel y Silvia tienen un crío que, bueno, ya va a cumplir, si no recuerdo mal, bueno, entre siete y ocho años está ahora, pero lo he visto nacer. Nos lo hemos llevado desde el documental de Angelita, que tenía pañales con un añito. Nos lo hemos llevado el documental de cerca también, a todos los documentales, menos luego a los de vida a bordo. Pero ha venido con nosotros y es un loco del mar, un apasionado del mar que siempre, además, eso es que les une muchísimo a sus padres y ellos se siguen yendo cada verano a bucear donde sea y él va en el barco cuando bucea uno, se queda uno con él, pero está deseando ya poder bucear con una pequeña botellita y creo que yo lo he visto en otras parejas, como ya te digo, que tienen hijos y es algo que te une de una forma tremenda y que te une, además, para siempre, porque el buceo, como yo les insistí a mis padres, que siempre me daba mucha rabia, no dejaron de bucear cuando nací, pero sí cuando tuve ya, pues a lo mejor, seis o siete años. ¡Ay, qué mala suerte! Justo cuando tú empezabas a poder compartirlo, ¿no? Y ahí ya les dio pereza. Y yo luego ya, pues con dieciocho o tal, empecé a bucear en serio. Y fíjate lo que he viajado, la de experiencias que he tenido, que me dicen, ¡ay, eso sí me gustaría! O el precio, ver un precio de la Segunda Guerra Mundial, en tal, en cual, pero les ha dado mucha pereza volver. Y bueno, nos ha pillado la pandemia, pero les hicimos ahí un bautismo, que fue uno de los momentos que recordaré siempre, porque se volvieron a meter en el mar después de treinta años y verles debajo del agua, pues fue de las experiencias también más emocionantes que pasada. ¿Qué dirías que es lo que más destaca de la comunidad de submarinistas, de buceadores? ¿Qué ambiente se genera? Porque al final nos une, y me incluyo porque yo también soy buceadora, nos une el amor al mar. ¿Pero qué otros valores crees tú que desarrolla el submarinismo? Yo siempre he dicho que el submarinismo, aunque tengas que practicarlo en pareja, fíjate, es un deporte que sí que es muy de comunidad, obviamente, después de bucear, quizás más, cuando sales y compartes que has experimentado, todas las anécdotas que te ocurren en una inmersión, que pueden ser decenas, y ese momento es maravilloso y es único, ese momento de salir al sol después de haber buceado, que te quedas relajado, que, bueno, pues eso, creo que genera un buen rollo, si se me permite, tomarte esa cervecita y disfrutar con la gente que quieres o con la que has buceado, con gente que no conoces, todo eso, ¿no? Entonces eso une muchísimo y conecta muchísimo después de haber hecho la inmersión. Pero sí que es cierto que a mí el buceo me ha enseñado mucho a estar conmigo misma, porque aunque sea un deporte que se practique en pareja, al final la inmersión es tuya. Y por mucho que vayas cerquita de la otra persona, cada uno va a tener su inmersión debajo del agua. Comunicarse es algo, bueno, pues que se hace de forma muy restringida al principio, ¿no? Cuando empiezas a bucear, gastas muchísima energía en intentar comunicarte, pero luego vas aprendiendo que te tienes que comunicar lo justo y necesario y que tienes que disfrutar de ese momento, ¿no? De lo que decías tú, de ese silencio. A mí me parece mágico estar debajo del agua en silencio, escuchando tus burbujas y disfrutando de todas esas cosas que te vas encontrando a medida que vas avanzando por las profundidades y por supuesto que lo haces en pareja, pero lo haces contigo mismo. Y luego sales y disfrutas del barco, de la navegación con todos tus amigos y con todas las personas con las que has buceado y eso también es, bueno, pues algo que solo te da el buceo. Hablando precisamente de los sonidos y de la comunicación, no sé si estás de acuerdo conmigo, para mí el buceo tiene dos sonidos distintos. Uno, el de la pared, el de los arrecifes, con toda la vida triscando, porque parece que no suena, pero es el clic-clic constante, y luego el silencio lleno de silencio del azul. ¿Con cuál te quedas? No lo sé, quizás depende de la inmersión, depende del azul. Me quedo con el azul, te diría, del mar rojo, que es mi azul favorito, con esos momentos de estar en medio de la nada o estar en una inmersión nocturna también, que es maravilloso, aunque no veas azul, que ves ese silencio y apagas las linternas. Y siempre digo que es como estar en el espacio, como un astronauta, siempre digo que nos sentimos como astronautas en el espacio, cuando estamos flotando en esa nada submarina. Pero bueno, cuando estás cerca de una pared, quizás los sonidos, quizás te diría que van a un segundo plano, porque la abundancia de vida es tan intensa que te quedas un poco fascinado por todo eso que estás viendo. Sí, que te está entrando por los ojos, ¿verdad? Sí, quizás sí. Hablamos de buceo, pero también hay otra disciplina que va muy de la mano, que es la apnea. La apnea que es simplemente bucear sin escafandra, a pulmón. ¿Qué ha supuesto para ti practicar la apnea? ¿Qué diferencia hay a sensaciones, a posibilidades? La apnea ha sido para mí un descubrimiento tremendo, porque yo siempre con mi padre, ya te digo, que con tres años nos íbamos a pulmón y bajábamos y subíamos y hacíamos lo que se puede conocer como snorkel. Pero sí que es cierto que tuve la suerte de poder hacer un curso de apnea, estuve con Miguel Lozano en Tenerife, Miguel Lozano es uno de los mejores apneístas del mundo, por supuesto de nuestro país, y también es muy buen amigo. Y gracias a él y a su equipo descubrí un deporte nuevo en el que es maravilloso porque estás en el agua conectado con el agua de otra manera. Ahí sí que el silencio es algo impresionante, porque en el buceo siempre escuchas tus burbujas, siempre escuchas la forma de respirar, pero la apnea estás tú con el océano. Y es un deporte súper mental que te ayuda también muchísimo. Necesitas muchísimo trabajo, no solo físico, sino también mental para poder atravesar todas las situaciones en las que te pone ese deporte, de poder bajar 15-20 metros a pulmón y estar allí disfrutando. Tienes unas fases muy placenteras, pero luego tienes unas fases también muy complicadas de lucha contigo mismo. Y bueno, es un deporte también que recomiendo, que puede practicar todo el mundo, quiero decir, a cualquier edad. Bueno, tú lo hacías con tres años, ¿no? Sí, bueno, pero ya... Una apnea de andar por casa. Eso, pero sí que es cierto que el deporte para mí fue un descubrimiento. Y además me encanta, me encanta hacerlo. Es verdad que lo puedo compatibilizar un poco mal, porque cuando estamos grabando los documentales, después de bucear, no se debe hacer apnea. Y para los días que tengo que grabar en apnea, pues tengo que quedarme sin bucear. Y bueno, nosotros, como llevamos tan poco tiempo, lo compagino un poco mal todo eso, pero es un deporte maravilloso. ¿Qué nos espera, volviendo a ese aspecto de conservacionismo, el cuidado de la naturaleza? O sea, ¿qué nos espera, Laura, si no aplicamos ese plan B en nuestra vida, en nuestro entorno? Ese del que hablábamos al principio. Bueno, pues a veces da un poco de vértigo. En el libro también comparto diferentes escenarios de escenarios que pueden ocurrir... Posibles. Posibles, tanto a corto como a largo plazo, sobre todo por esta situación de calentamiento global, por la situación de los plásticos y por la situación de la sobrepesca. Los escenarios, la verdad es que son muy complicados, especialmente por el calentamiento global. Ya estamos viendo cómo se están... Bueno, las estaciones están cambiando, se están alterando ecosistemas, las sequías son cada vez más brutales. Podríamos decir que España se está africanizando de alguna manera. Cada vez hay más sequía. Los bosques, por supuesto, cada vez están más marchitos y tenemos cada vez más riesgo de incendio que genera, a su vez, más gases de efecto invernadero. Esa subida del nivel del mar nos va a empezar a dejar sin muchas zonas costeras. Por tanto, mucha gente tendrá que empezar a migrar hacia zonas más frías del planeta. El tema del agua va a ser muy complejo porque cada vez llueve menos. Cada vez tenemos menos depósitos. Nuestros depósitos de agua son los polos y se están derritiendo a un nivel espectacular. Por tanto, es bastante compleja la situación que podríamos ver de desastres climáticos, de desastres también medioambientales y sobre todo, bueno, ya estamos empezando a verlos, de estos desastres un poco meteorológicos. Sí, cambios de las estaciones. Efectivamente. Por tanto, no es nada lagüeño a la hora también de los plásticos, lo que decíamos, pues todo está cada vez más contaminado, no solo el mar. Esos microplásticos o nanoplásticos son prácticamente ya invisibles al ojo humano y están contaminando toda la cadena trófica. Por tanto, probablemente también se desarrollen, desarrollemos enfermedades. No sabemos de qué manera vamos a poder eliminar todos esos plásticos del cuerpo humano y de qué manera van a seguir contaminando todos esos alimentos. Y el tema de la sobrepesca es el único que quizás sí que tiene una solución un poco más optimista, porque con eliminar esa sobrepesca, que al final me parece que es un 2%, los que considero, bueno, en el libro hay un capítulo que se llama Monstruos Marinos, Recomiendo muchísimo un estudio que ha hecho Greenpeace llamado Monster Boats, que analiza todos esos grandes megabarcos de pesca de altura que se tiran meses pescando y congelando y que son los que realmente realizan esa sobrepesca tan dañina para los mares que está sobrepasando esos límites científicos recomendados y que si se prohibiera y que se siguiera haciendo la pesca de bajura, la pesca tradicional y sostenible, los mares tendrían tiempo a regenerarse. O sea que por esa parte sí que sería algo menos complicado. Pero el tema de los plásticos y el tema del calentamiento climático va a suponer un gran desafío para la humanidad, porque al final son externalidades, son problemas que generamos entre muchísimos habitantes del planeta. Es muy complicado apuntar con el dedo quiénes son los culpables y de hecho los que más basura generamos, los que más CO2 generamos, los países que peor nos estamos comportando, al final somos los que menos estamos viviendo esas consecuencias. Claro. Al final los que viven esas consecuencias son al final los países tercermundistas, con lo cual ahí tenemos un gran desafío, sobre todo como decíamos, por esos más de 10.000 millones de almas que vamos a poblar el planeta en 2050. En el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Laura Madrueño la inmensidad del océano y la necesidad de protegerlo y preservarlo. Muchísimas gracias, Laura, por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy. Gracias a vosotros. Gracias, Laura, y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Como decía Karen Blixer, la autora de Memorias de África, todo se cura con agua salada, con sudor, con lágrimas o con el mar. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.